Mi profesor de inglés es un poco grosero y quiero dibujarlo a ver cómo reacciona. Mi profesor se parece a Mr. Beast y a Messi. La idea es hacerlo sin que él se dé cuenta. El final te sorprenderá. No tiene ni una escritura. Dicen por ahí que no hay más al que más detiene ni altura. Pero ahí sigue mi exuegro que no pisa sepultura. Tengo un café de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y el enverso del pez me tiene de reclutar. Me tiene de reclutar. El mojito de puta. El mojito de puta. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros.